Bueno, pues para Andújar sin duda alguna supone un revulsivo económico y social, no solo por la cantidad de gente que viene atraída de la comarca, de la provincia, incluso del resto de Andalucía, por qué no, a disfrutar de este evento, sino porque además también pone la ciudad de Andújar con todas sus cualidades y con todas las cosas que se ofertan desde este entorno, nos sitúa en el mapa. Nos sitúa en el mapa como podemos ver con todas estas tan, no solo con la moda flamenca, sino también con degustaciones, con nuestro patrimonio artístico y cultural, que es donde está inmersa esta pasarela, con nuestra gastronomía, con nuestro sector hosteleros. Esta actuación no solo es positiva en el sector textil, que es el objetivo fundamental, sino que también tiene una repercusión sin duda en el turismo y en el resto de sectores, atrayendo a gente y posicionando Andújar donde se merece, que es la centralidad del mapa de Andalucía. Bueno, pues la proyección es que el evento sin duda alguna se consolide más todavía. Tenemos, o en este caso Simov nos tiene en el retrovisor del coche, porque tenemos como objetivo que tenga una repercusión superior, que tengamos más medios y que tengamos mayor, en este caso mayor capacidad organizativa y nuestro objetivo a corto plazo es superar a Simov. De cara al año que viene, de cara al 2020-2021, vamos a tratar de impulsar este evento en otras actuaciones relacionadas con el comercio y la gastrolería, como puede ser el Futur, de manera que la proyección no solo se quede a nivel provincial o a nivel andaluz, sino que también tenga una repercusión a nivel nacional que es nuestro objetivo. Bueno, pues las novedades, además de un número mayor de stands que tenemos en este año, la novedad fundamental es el aumento de desfiles. Todos los años han sido cuatro desfiles, este año se aumenta uno más, el domingo por la tarde, como consecuencia de la demanda de los diseñadores y las diseñadoras que quieren participar en este evento. Por lo tanto, tendremos un fin de semana al completo. Como novedad también tenemos la colaboración de forma contundente y más importante de entidades como es la Caja Rural y la Cámara de Comercio de España, que aunque siempre han colaborado, este año se han volcado, han echado el resto y eso se va a notar en lo que es la cuestión organizativa y en el despliegue de medios que se está llevando a cabo en Andújar, Flamenca. Tenemos también como novedad una zona de esparcimiento, un bar que lo monta una casa hostelera muy consolidada en la ciudad de Andújar y con un prestigio más que conocido por todo el mundo. En ese bar permitirá que la gente se tome un refresco y deguste también parte de la gastronomía de nuestra ciudad, que como he dicho al principio de mi intervención, también era parte de su objetivo. Poner todos los elementos que Andújar ofrece a disposición del visitante, a disposición del turista para que vuelva, siga consumiendo y encima nos haga la mejor campaña de publicidad que se pueda hacer a una ciudad que es el boca a boca de forma positiva. Bueno, pues los colaboradores cada vez son más, he dicho en mi intervención que la Cámara de Comercio de España y que la Caja Rural hacen una intervención importante, pero tampoco podemos dejar atrás sin duda alguna el Centro Comercial Abierto o Albacenes Guerra o patrocinadores que quizá no pongan tanto dinero, pero sí ponen en esfuerzo, en material y en actividad divulgativa, como puede ser el canal 45, como pueden ser las firmas y las estanes que aparecen que tenemos a lo largo de este pasillo. Como ya hemos dicho, la cuestión es crear sinergia, es crear en este caso un feedback entre medios de comunicación, expositores y prensa dedicada a este tipo de cuestiones, de manera que esto se vaya consolidando más y que vaya cogiendo cada vez más potencia, de manera que, como ya he dicho en un principio, terminemos por superar a otros hitos de referentes de la moda textil, como es Simofo, como otras pasarelas como la de Jerez o otras pasarelas incluso a nivel nacional. Pues sin duda alguna nos ayuda como escaparate, el sector textil se siente representado, se siente reflejado en Andújar flamenca, que aunque está más orientado al mundo del flamenco y a ese tipo de, a todas esas, a la romería y a las ferias, pero sin duda alguna es un ejemplo de la calidad con la que se trabaja el sector textil en esta tierra y por lo tanto tiene una repercusión sin duda alguna positiva. Cuando se viene a comprarse un vestido, un traje de gitana, no solo viene a comprar el traje de gitana, sino también te lleva los complementos, también te lleva los zapatos y posiblemente también se visite las tiendas que hayan en el entorno de esa tienda de trajes de gitana. Por lo tanto creamos que la asistencia es positiva y ese es uno de los objetivos por los que el Ayuntamiento de Andújar desde el minuto uno ha apostado por este evento y ha embarcado a otras administraciones para que sigan apostando por este evento, por la asistencia tan positiva que se crea en este sector y por ende en la economía de la ciudad. Gracias por ver el video.